Antes de ir al repaso del sorteo del día de hoy, vamos a ir con el aporte solidario correspondiente del mes de agosto para el Jardín Hornerito. Sírvase. Viene bien, ¿no? Sí, todo viene bien. Así que lo vamos a aprovechar y vamos a comprar material didáctico para los niños. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien. Hemos cumplido entonces con la entrega solidaria del mes de agosto y ahora vamos a ir al repaso. Arrancamos entonces ahora sí con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense, empezando como siempre por el Cuaterno, un premio que se fue para el 16.960 de Verónica Quinteros de Martínez 632 Correa. Se llevó los 7.000 pesos y lo vendió el amigo Sergio Cicercia. La Quintina se fue para el 16.785 de Analia Natali. No dejó la dirección, pero se llevó los 8.000 y lo vendió el amigo Cosme. El pozo quedó vacante. En instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene. Pasamos al tradicional que se fue para el número de cartón 214 de Octavio Conejo. Se llevó 15.000 y lo vendió el amigo Juan Pablo. Y por último el premio Consuelo compartido entre dos cartones. El primero, el 15.903 de Norma Melano. La Valle 1.088 se llevó 4.000 y lo vendió Rafael. Y por último compartido con el 16.805 de Sonia Pesci de Sin Número. Se llevó los otros 4.000 del Consuelo y lo vendió Cosme. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense que por tan solo 40 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene 165.000 pesos. Sí señor, nos vemos el jueves a la mañana. Nos reencontramos la semana que viene.